Música Bien señores, tenemos a Dr. Hanna. Doctor, ¿cómo le va? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo está la cosa? Creo que debemos aprovechar el tiempo y felicitar al magistrado Milton Ray Guevara Por su libro. Que puso en circulación Voces de aquí y de allá. Una narración interesante de su vida pública y privada Y mucho en relación con su actividad dentro del Partido Revolucionario Dominicano José Francisco Peña Gómez, los líderes de Europa Una gran presentación, muy animada Una gran participación empresarial en el día de antes de anoche Bien, vamos a darle paso a una invitada suya Que tenemos aquí una oncóloga Vamos a también conversar con el embajador de Israel en República Dominicana Vamos a hacer una pausa, nos acomodamos Y vamos a ver Bien amigos, el Dr. Hanna, Greicy de la Cruz y Machi Constant Le agradecemos muchísimo al actual embajador de Israel en República Dominicana Su presencia por varias razones Israel es un país pequeño de territorio Que tiene quizás la mayor influencia en el mundo En naciones grandes Israel históricamente Es el único país que debe llamarse su población diáspora Para ello se creó esa palabra que es muy mal usada en otros La diáspora, la difusión Dispersión Dispersión de sus ciudadanos a través del mundo Que no pueden volver Correcto Que no pueden volver a su Israel Tiene históricamente raíces que se pierden en el tiempo Y para la República Dominicana Israel es importante Porque Trujillo le dio albergue a una comunidad judía Que se encontraba al garete al salir de Alemania o de Europa Después de la segunda guerra mundial Y ese país siempre guardó agradecimiento para la República Dominicana Nosotros tenemos al señor Bajit Mansur Que además es un hombre con un currículum Muy difícil de igualar Ha desempeñado funciones extraordinarias Que llena todas las áreas que un hombre de Estado puede llenar, completar en un país tan difícil como Israel El señor Mansur primero tiene un apellido más árabe que judío Para comenzar Es de origen druso Nació en Israel pero se crió en la comunidad edificia Es casado y tiene cuatro hijos Fue militar israelí Perteneció a las fuerzas de defensa de Israel Fue miembro del consejo de seguridad en negociaciones con los palestinos Todavía están negociando Fue de la oficina de enlace con la armada egipcia Habla hebreo, árabe, inglés y portugués Por desgracia no habla demasiado español Y vamos a tener Ya habla bastante español Habla bastante Es el actual embajador en República Dominicana Además es concurrente en Haití, en Jamaica, en Dominica, en Antigua, en Barbuda y en Granada Si fuéramos nosotros tuviéramos un embajador en cada sitio Es director del departamento Fue director del departamento de asuntos religiosos Militar, religioso, diplomático, político, seguridad Embajador en Angola, Santomé y Príncipe Consejero político de la embajada en Amán, Jordania Jefe de la sección de América del Norte del departamento de invitados especiales Primer secretario de la misión permanente de Israel en la ONU Hizo un curso de formación de cadetes diplomáticos Y es licenciado en Cientas Políticas, Estudios de Israelíes en la Universidad de Haifa Tiene una maestría de Seguridad Nacional y Ciencias Políticas en la Escuela Nacional de Seguridad Es decir, tenemos un hombre que nos puede hablar de todo Julio, Israel es el único estado judío en el mundo Pero no todos los israelitas son judíos Ni todos Ni todos los judíos son israelitas Tú tienes judíos de cualquier parte del mundo Y en Israel hay cristianos, musulmanes, rusos, maronitas, de todo tipo de religión Bien, vamos a hablar con el embajador Mansur Y vamos a pedirle que nos cuente ¿Qué significa República Dominicana para Israel? Desde el punto de vista diplomático Muchas gracias por esta entrevista Yo comencé este trabajo embajador más o menos tres meses en este país, en la República Dominicana Ahora estudar español, tal vez usted comprende la lengua porque es portugués y español Desculpa, ¿ok? En principio Israel, para Israel, la República Dominicana es muy importante este país Porque Israel tiene una embajada en el área del Caribe El Caribe tiene 14 países, Israel tiene una embajada responsable de seis países Otro embajador está en Nueva York y responsable de más de siete países Un país no tiene diplomáticas relaciones con Cuba Y la sede de la embajada es en República Dominicana Sí, correcto Israel en principio, en principio Israel, quiero reforzar la cooperación entre dos países en muchas áreas En especial en la agricultura, en la economía, en la seguridad, en la energía, en otras áreas Porque Israel tiene mucha experiencia, yo quiero cooperación entre dos países en esas áreas Bien, embajador, usted tiene entrenamiento en diferentes áreas Hoy en el mundo se está discutiendo mucho el tema de la seguridad de Estados Unidos Y que anda escuchando, vigilando, espiando, buscando información de sus amigos Personalmente, ¿qué usted piensa de Estados Unidos y el tema de las escuchas? De que está escuchando las acciones de sus aliados como Alemania, etc. Todos leen en el jornal, en el político sobre ese problema Ese problema en Estados Unidos, no problemas en Israel Yo pienso, tal vez usted, por conta de eso, por conta de la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana Porque ese necesita responder para ese problema, no embajador de Israel Personalmente, ¿usted cree que los países deben de tener información de sus amigos y de sus enemigos? Esa es otra cosa Normalmente, el gobierno democrático necesita respeto en otros países en el mundo No necesita esas actividades Para mí, para mí, es muy importante, tal vez por conta de la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana La pregunta es, ¿dónde termina el respeto y dónde comienza la seguridad de otros países? Ah, eso son diferentes temas En Israel, la seguridad es el primer tema importante En Israel normalmente tiene problemas como en los proyectos, tal vez, en el sistema para la democracia Porque Israel es el primer tema, tal vez, tal vez, tal vez La seguridad para Israel es cuestión de vida Sí, es el primero, el primero importante Bien, vamos a entrar entonces en política de Medio Oriente Ok ¿Consideran ustedes que los árabes son un peligro para Israel? ¿Consideran ustedes que los árabes son peligrosos para Israel? Nosotros necesitamos comprender un sistema en el Medio Oriente El Medio Oriente tiene 21 árabes países También 35 muslimanos países En total, 56 árabes muslimanos países Un solo Una israel Solo La área de Israel es muy pequeña Es en media de República Dominicana La población, 8 millones En total, en la población de árabes y muslimanos, tal vez, miliardes Mil millones Mil millones Mil millones Mil millones Israel quiere vivir paz con árabes y muslimanos A problemas, Israel no tiene otras oportunidades para continuar existiendo en el Medio Oriente Israel necesita continuar fuerza en el país para obligación en el futuro Porque durante 7, 8 años, Israel tiene muchas guerras contra árabes y contra palestinos y contra los muslimanos Israel no tiene posibilidad de no ganar todas estas guerras porque no tiene posibilidad de continuar existiendo en el Medio Oriente En principio, Israel quiere continuar negociaciones con palestinianos Ahora tiene negociaciones con palestinianos para el proceso, para la paz entre palestinianos y Israel Ahora tiene acuerdo con Egipto, Jordania También tiene un pequeño acuerdo con palestinianos Israel quiere continuar ese proceso Es muy importante, muy importante para nosotros comprender la realidad de Israel Por ejemplo, en la seguridad, no posibilidad de retirar para la frontera 6 y 7 años Seguirá muchos años También hay problemas en la refugiada También en la refugiada También en la Jerusalén Este tema es muy importante para Israel Israel quiere continuar esas negociaciones para la solución de ese problema entre Israel y entre palestinianos. Bien, es importante. ¿Es posible que haya un Estado israelí y un Estado palestino libre, independiente? Sí, en principio Israel tiene dos países, palestinianos, palestina país y también Israel vive en un lado de otros, side by side. ¿Ustedes quieren controlar Palestina? No, no controlaron Palestina. En la franja occidental se necesita responsable para ese área de palestinianos. Hay problemas en Gaza. ¿Por qué Gaza es controlada de Hamas? Hamas y muchos extremistas hacen muchas actividades, no buenas relaciones entre palestinianos, autoridades con Hamas. Ahora tenemos problemas, dificultades, porque Israel en negociaciones con palestinianos jamás no puede a esa negociación, no participamos en esa negociación. Embajador, pero yo fui a Jordania hace un año, fui a Palestina y tuve que pasar migración judía. ¿Por qué? No. Usted no sabe en la área. Durante el servicio de la militar, comprendiendo el sistema, Israel propuesta en el futuro, no controlado en la área para la migración. Necesita a palestinianos responsable para esa área. Israel ver, no necesita entrevista en ese problema. Israel supervisa el área. Ya, por ejemplo, muchos años pasado, en Rafah, hablado en Gaza, ese mismo sistema. Tiene palestinianos, tiene israelitas, junto para responsable para Israel, no responsable solo. ¿Quiénes son los enemigos de Israel que Israel debe de controlar? No debe controlar. Participamos controlado en el sistema. Participamos con palestinianos, no Israel solo. No necesita Israel solo. Porque, por ejemplo, muchas personas extremistas, usted sabe, en la área, en la Medio Oriente, tres años pasados, tiene revelación en esa área. Muchos extremistas, personas, muslimas, quieren entrar en la área de Israel, para Gaza, para Franca Occidental, o sea, en la área. Necesita personas ahora, gobierno controlado en esa área. Por ejemplo, entre Hamas y Egipto, tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque Egipto, ahora, controlado en la área de Rafah, en la área entre Egipto y Sinai. Porque, comprendiendo el gobierno de Egipto, tal vez, jamás pensar en hacer actividades terroristas contra Egipto, no contra Israel. Porque ahora tienes muchos extremistas en la área de Israel, porque ahora tienes muchos extremistas en el Sinai. Esos grupos lucharon en Egipto y Cristo. Bien. ¿Por qué, si Israel tuvo buenas relaciones con Mubarak y con Gaddafi, al final, y si los enemigos de Israel fueron los enemigos, los hermanos musulmanes, ¿por qué Israel apoyó la primavera árabe, el derrocamiento del régimen de Libia y de Egipto, si ellos se llevaban bien con ustedes? Tal vez usted necesita, comprendiendo la política de Israel, o la estrategia de Israel. Israel quiere un sistema democrático de continuar en los países árabes en el futuro. Tiene ahora revelación en la población árabe ahora. ¿Por qué? Tiene problemas, no tiene democracia, no tiene comida, no tiene muchas cosas. A problemas, Israel no entrevista a ese país. No, nada. No, no, no. Por ejemplo, tiene buenas relaciones con Mubarak. No tiene posibilidad. No tiene posibilidad de entrevista a ese país, porque en ese país la población hay 90 millones de personas. No tiene posibilidad de hacer actividades. Hay problemas después de Mubarak, los musulmanes extremistas, salafistas o otros grupos controlaron ese país. Después de un año, tiene revelación. Tiene revelación. Tiene revelación. Esa revelación... Ustedes no intervienen ahí. No, no, nada. Embajador, hay una expresión en español que ojalá pueda usted comprender. Israel está exigiendo una situación de, si tú eres amigo de mi enemigo, tú eres mi enemigo. Ustedes están tratando de validar esa expresión. Ustedes saben, durante lo que usted ha introducido a mí, yo druza. Para comprender el sistema en el Medio Oriente, necesitan comprender cuatro temas. Primero, la historia, historia. 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 Ustedes saben, la historia en el Medio Oriente. Sí. Muchas actividades, muchas guerras, muchas relaciones, todas. Dos. También, lengua. La árabe y la lengua es muy importante para comprender el sistema en el Medio Oriente. Yo, comprender el árabe, comprender el sistema en el Medio Oriente. Tres, la tradición. 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 Sí. La tradición es muy importante para comprender el sistema. También, mentalidades. Estos cuatro temas, para todas las personas que quieren trabajar en el Medio Oriente. Usted no sabe. Estos cuatro temas no tienen posibilidad de comprender en el Medio Oriente. Los problemas ahora tienen revelación en muchos árabes países. Quiero hacer democracia en una noche. No tiene posibilidad de hacer democracia en una noche, porque durante muchos años, esta población de dictatorship ha controlado este país. No tiene posibilidad. Necesita educación a esta población. Compreendo el sistema. Porque la situación en Irak, todos los días tiene muchas personas morir. ¿Por qué? Porque las personas no compreendan. Saddam Hussein ha controlado este país. Y si no tiene posibilidad de sorpresa a esta población, para diferentes sistemas. Necesita comprender el sistema. Bien, embajador, Israel es un país pequeño, no puede expandirse, rodeado por Jordania, Siria, Líbano y Egipto. No puede crecer. Ustedes temen, no tienen agua. El agua viene de los altos de Golán. Ustedes temen, tienen el temor de que los árabes los echen al mar. Usted sabe, Israel tiene capacidad para proteger este país. Tiene muchas experiencias. Para proteger este país. Muchas, muchas experiencias en los últimos años. Árabes atacaron a Israel por muchas cosas. No ganó. Israel tiene fuerza, ejército, ejército, para proteger esta población. Y yo pienso ahora, no tiene líderes árabes para luchar en Israel. No tiene capacidad. Porque hay problemas en los árabes los países, la economía es muy mal, hay muchos problemas. Por ejemplo, en Egipto no hay comida para las personas. No hay comida. Los países no tienen comida, tienen la posibilidad de luchar en otros países. Los países necesitan preparar estos países para obligación, obligación en el futuro. Para otras opiniones. Yo pienso en Israel con mucha fuerza. Israel quiere hacer paz con los árabes países en especial palestinianos. Y esperamos para los árabes países continuar. Porque tiene un ejemplo, un ejemplo, Egipto, Israel retirar la Sinaí, tomar Sinaí para Egipto. También con Jordania. Y nuestros países listos para esa obligación. Bien, embajador. Usted dice que hay cuatro cosas que hay que conocer bien de Medio Oriente. Los judíos conocen bien la psicología de los árabes. Lo conocen bien desde siempre. Porque son hermanos. Son hijos de Abraham. Entonces, cuando Abraham tuvo a Israel y a Ismael, que comienza en la Biblia. Ustedes decidieron comenzar a pelear desde hace cuatro mil años hasta ahora. Y ese pleito no se va a acabar nunca. Usted sabe, yo hablar sobre la historia en el Medio Oriente. Todos saben la historia en el Medio Oriente también, religiosos judíos, cristianos y muslimanos durante Abraham, durante Ismael, Isaac. Esas personas son muy importantes para la historia. Tres religiones en un solo país. Tres religiones. Tres religiones. También en Drusa. Tienen cuatro. En Israel. Los Drusos son de Ismael o de Isaac. No. Ese o no ese. Esa independencia en la religión. Drusa, por ejemplo, a Drusa queremos a Drusos. A Dios. A Dios. Nuestro profeta es Jitro. ¿Otro? Jitro. 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 De los Drusos. Jitro. Y también queremos una reencarnación. La reencarnación. Sí. Y también queremos una posibilidad de comer cerdo, no fumar, no alcohol. En principio, eso es muy importante. También nuestros no tienen posibilidad de casamientos nada más una mujer. ¿Una sola mujer? Sí, una mujer. ¿Una árabe? Esa es monogomista. Monogomista. Es diferente. 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 Y Drusa, durante muchos años, atacó, árabes atacó a esa comunidad. Porque en la historia del Medio Oriente, después, el Corán no tiene posibilidad de otra relación. No tiene posibilidad de otra profeta. Porque los musulmanes no aceptan esas regiones. Tienen atención entre Drusa y los musulmanes. Ahora, el problema es en la Siria. Usted sabe que el problema es en la Siria. En la Siria tiene un millón de Drusos que vivan en la Siria. La población de Siria tiene 23 mil millones. 9 mil millones es la minoría. Tiene alauita, la familia de Bashar al-Assad de comunidad, 3 mil millones. Cristianos, 2 mil millones y medio. Sunita. No. Sunita es la mayoría. La mayoría. Es 14 mil millones. Y también kurdos. 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 Este país es muy complicado para cumplir este país. Porque ahora tiene guerra entre mayoría y la mayoría. Tal vez en el futuro. Tal vez Bashar al-Assad no continúe presidente de Siria. Tiene una por cuenta. Esa mayoría... Uno por ciento tiene Bashar al-Assad de comunidad. ¿Ustedes quieren un Medio Oriente democrático? Yo pienso que tiene posibilidades para procesos. No tiene posibilidades para hacer democracia humana. Necesita preparar a la población en el futuro. Pero si usted no tiene el sustituto, ¿por qué quita al que está? Porque mira lo que pasó en Egipto. Qitaron a Mubarak y lo que vino fue peor. ¿Entiendes eso? No. Si no tienes el reemplazo, ¿por qué te salgas con el que estaba liderando el país, como en Egipto? Se salió a Mubarak y luego tienes algo peor que viene. Bueno, durante esta entrevista yo hablaba sobre que necesita un proceso para la democracia. La democracia no tiene posibilidades de hacer una noche. Una noche no tiene posibilidades de preparar elecciones. Entendemos, embajador. Necesita un proceso para ir por parte. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, ustedes no exigen esa democracia en Arabia Saudita? Ah, ¿es diferentes problemas? Ese negocio. Los problemas en la Saudita Arabia, en esa área, muchos extremistas muslimanos tienen grupos de nombres wahhabistas. Wahhabistas y también salafistas. Esos no tienen posibilidades para la democracia porque las mujeres no tienen derechos para participar en las elecciones. No tienen posibilidades que no tienen posibilidades de conducir en la carro. Esos son muchos problemas. Yo pienso en la Saudita Arabia, el apoyo de los extremistas. Por ejemplo, ahora el apoyo de los extremistas en la Súria. No aceptar para la política de la solución en la Súria. Él quiere campear en el gobierno de la Súria, el Bashar al-Assad. Tal vez en el Bashar al-Assad se mal persona hacer muchas terroristas de actividades. La Súria, la población, necesita decidir en el futuro. No árabes países, no Saudia, no Qatar. Es muy importante para la población de todos los países. No Israel. También Israel. Israel no entrevista. Todos los enemigos de Israel son extremistas. No son musulmanes. Todos los musulmanes no son enemigos de Israel. Todos los árabes no son enemigos de Israel. Pero hay grupos como Hamas y otros grupos extremistas. Hezbollah. Hezbollah. Ahora, ¿cómo se puede diferenciar el amigo del enemigo? ¿Y quién está financiando esos grupos? ¿De dónde viene el dinero de los grupos extremistas? En principio, Israel, las relaciones con los musulmanes, en general, es bueno. Los musulmanes no son un grupo contra Israel total. Tienen grupos extremistas, ellos hacen todas estas actividades contra Israel. Israel quiere hacer paz con los musulmanes. El problema es extremismo. Por ejemplo, Hezbollah, ese grupo en el Shiite, en el Irán, la ideología, no quiere que Israel exista en el Medio Oriente. También tiene Irán, también el Jihad al Islam y también el Hamas. Hay otros grupos, Salafistas, Wahhabistas. Esos grupos, no quiere que Israel exista. Porque él pensar, Palestina era ese musulmano. No, los judíos necesitan vivir en esa área. Ellos necesitan comprender, cambiar la opinión, cambiar la ideología. Por ejemplo, durante muchos años ahora, en Irán, tiene khumnaí, tiene musulmanos extremistas. Ahora, cambiar la mentalidad. Tal vez tenga posibilidad para otra oportunidad en el futuro. El Medio Oriente, los árabes países y los musulmanos países, necesitan comprender. Israel, continuar a vivir en el Medio Oriente. No tiene posibilidad de esa fuerza para cambiar ese sistema en el futuro. Embajador, ¿cuál es la política del gobierno israelí con respecto a esos grupos? Ustedes quieren, como algunos grupos quieren matar y sacar a Israel de Medio Oriente. ¿Ustedes planean matar los extremistas de Medio Oriente? Los grupos extremistas como Yasser Arafat. ¿Hay que matarlos? Ustedes, tal vez, sabe, en el sistema. Durante muchos años, Israel no quiere negociaciones con Yasser Arafat. Yasser Arafat es una persona que hace muchas actividades terroristas. Moraen muchos israelíes. Yitzchak Rabin, el primer ministro, de 20 años, decidió, para comenzar negociaciones con grupos muy extremistas. Yasser Arafat, ¿cuál es la política de PAYAL-O, Palestinian Liberation Organization, Israel aceptar esa política y comenzar negociaciones con extremistas? Ahora, los problemas con estos grupos extremistas, no quiero negociaciones con Israel, no listo por ejemplo. Por ejemplo, Hamas. Hamas, Israel, también Europa, también Estados Unidos, hablar con Hamas para cambiar la ideología de esa organización. Es rechazar, porque no quiero, comprendiendo que Israel necesita vivir en el Medio Oriente. Embajador, ¿usted cree, por la experiencia que tiene en su currículum, que hay posibilidad algún día de paz entre palestinos y judíos? Sí, sí. ¿Por qué? Tengo ahora, acuerdo con Egipto, Jordania. ¿Con quién en Egipto? Egipto tiene... ¿Con quién? ¿Con los militares o con los hermanos musulmanes? Ahora no tienen guerra, no tienen personas que murieron en esa área, en esa área. Acuerdo de gobierno a gobierno. ¿Gobierno? ¿Ese tiene acuerdo? Sí. Tal vez no es ese no bueno acuerdo, no buena paz. Ese paz para nosotros. No tienen guerra entre Israel y Egipto. Y también Jordania. Israel tiene un pequeño acuerdo con los palestinos. Oslo, Oslo, acuerdo. En Noruega. En Noruega. Ten posibilidad para continuar ese proceso. Porque Israel quiere hacer paz en el Middle Oriente. La población de Israel está muy cansada de la guerra. Es necesario la eliminación de algunos líderes extremistas, como se dice, que envenenaron a Arafat con Polonia. ¿Es posible? ¿Es posible? Es posible. Tal vez en la israelí area tiene extremistas. Esos extremistas tienen democracia. La democracia hacer elecciones no ganó en esas elecciones. Los palestinos continúan en el sistema. Necesitan respeto en el sistema en Israel. En principio, Israel se sacrifica mucho. Por ejemplo, durante la paz con Egipto, retirar ese sentimiento. Exactamente. Exactamente. Esos sentimientos. Muitos sentimientos. Muitas personas retirar para Israel. También en Gaza. Israel quiere hacer paz con los palestinos. Los palestinos necesitan líderes. Para decidir para el futuro. ¿Por qué? Porque Israel y palestinianos. Yazar Arafat, durante Clinton, presidente de Estados Unidos, negociaciones con palestinianos. Yazar Arafat decidió. No tiene posibilidad de formar ese acuerdo porque yo me do. Palestinianos. Tal vez morirán Israel Arafat. ¿Qué piensan? Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, ese líder, necesita para el futuro, para decidir. Decisión. Sí. Toma una decisión. Decisión. Ahora tiene negociaciones entre dos grupos israelíes y palestinianos. Necesita a la comunidad internacional de apoyo a ese proceso. Por eso, yo quiero, tal vez, ejecutar ese proceso en el futuro. Bien. Embajador, sabemos que usted está haciendo un esfuerzo para tratar asuntos importantes con limitación de su español. Una última pregunta. Los árabes que viven en Israel, ¿tienen esos árabes participación política en Israel o solamente les permiten vivir en Israel? Ok, gracias por eso, por contar. Usted, yo, estoy ahora representante de Israel en el país en la República Dominicana. ¿Es democracia o no democracia? Sí. Sí. En el Parlamento de Israel tiene 14 miembros en el Parlamento Árabes. 14. 14 árabes. Árabes. En el Parlamento Israelí. En el Parlamento Israelí. Todos, todos, suidad, árabes, árabes alcaldes, no judíos. ¿Puede llegar un árabe a ser presidente de Israel? Yo pienso que no hay posibilidades. Esa es una situación en Libanón. No hay posibilidades muslimas. ¿Un judío o no? No, 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 muslimanos, presidente. Bueno, pero ya, ya, hay un grupo grande. No, muslimanos no hay posibilidades, es marronita. Marronita. Sí, pero la mayoría del Congreso ya es un poquito radical. En principio, yo pienso, si no necesita presidente árabe en Israel, necesita contornar, participamos en el sistema de Israel, en especial en la economía, en la política, en otras áreas, y si no importante en la presidenta, ya, más, un tema, tiene un ministro árabe en el gobierno en la pasada noche. Embajador, en 1948 se formó el Estado judío en Medio Oriente. ¿Creen algunos judíos que Dios le entregó un título de propiedad de Medio Oriente desde el Mar Rojo hasta el Tigre y el Éufrate? ¿A ustedes? Ese dream, ese dream... Es un sueño. Es un sueño, ese dream... Israel, israelitas, realística, no continuar, penso sobre, tal vez, ese... Pequenas personas, penso sobre ese... Que piensan eso. Israel, quiero vivir en esa área, no Jordania, no otras áreas... No Siria. No Siria, nada. No Siria. Nuestros, nuestros, Israel, na árabe, compreendo Israel, exista en esa área, no otras áreas. Para nosotros, franja occidental, esa área para palestinianos país, no para Israel. Bien. No, ese es un tema, yo quiero hablar, tal vez, una frase... Como un sirio al lado. ¿A usted hablar, Joe, de la mayoría de Israel? Sí. Es muy importante para los países católicos del mundo pensar sobre los cristianos en el Medio Oriente. Porque durante siete años pasados, muchos cristianos dejaron esa área. Necesitan, tú eres católica, maronita, u otras, apoyos a esos cristianos para continuar a vivir en el Medio Oriente. Viviendo en el Medio Oriente. Porque tienen lugares sagrados para los cristianos en esa área. Necesitan esa población continuar en esa área. ¿Usted cree que hay mucha diferencia en el ADN, DNA, de un judío con un árabe? Bueno, necesita usted, por conta, árabes y judíos, no mi, el druza. Embajador, Bajit Mansur, embajador de Israel en la República Dominicana y en el área del Caribe. Le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Sabemos que hizo un esfuerzo grande con su idioma, pero ya la próxima vez yo creo que podemos hablar más español. ¿Verdad? Ya, gracias. Gracias, embajador. Para esa oportunidad y en el futuro tal vez una lengua más... Más fluida. Ya, más se comprende. Puede ser el primer embajador judío que vino a un programa de televisión en este país. No, él tuvo a otro... ¿Hay otro? Sí, seguro, han venido. Gracias, embajador. Ok, gracias. 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 Gracias.